Estamos con Sofie Boussaka, nuestra productora, que además de ser la productora de Decime la Verdad, es la directora de la compañía La Circa y la organizadora del FECI, el primer festival de circo independiente de Bahía Blanca. Sofie, contanos cómo nace y por qué este primer festival de circo independiente. Bueno, un montón de cosas. Todo junto, te pregunté. Todo junto. Bueno, el FECI surge a modo de apoyo y de sostén, porque se está tratando en la Cámara de Diputados la Ley Nacional de Circo. Así que bueno, como iniciativa desde el interior, nos pareció importante como apoyar y reforzar la situación en la que estamos. Bueno, este festival se va a realizar el 5 de octubre. Ahí tenemos el flyer para quien esté mirando. Sábado 5 de octubre, ahí en el Dos Museos, a partir de las 15 horas, para todo público y a la gorra. Es el primer festival de circo independiente en Bahía Blanca, que no es poca cosa. Y también surge en relación a que el día 6 de octubre es el Día Nacional del Circo. Bueno, nos adelantamos, en realidad, porque somos bastante manijas. Y bueno, decidimos adelantarnos un poquito. Bueno, está bien eso. Está bien, está bien. Decías que se va a hacer en el Dos Museos. Arranca a las 15 horas. A las 15 horas, sí. Bien, ¿cuál es el cronograma? Bueno, a las 15 horas, arrancamos con la apertura, que va a ser la proyección de la película Documentar la Risa Escocesaria, de Maximiliano Mogilianski. Que es vallense, Maximiliano. Que es vallense. Así que, la verdad que es una buena oportunidad para que quienes no la vieron, no la conocieron, la verdad que está muy buena, puedan transitar a partir de las 3 de la tarde los dos museos y detenerse un poquito allí a mirar y escuchar. Y tomar unos mates mientras... Tomarse unos mates también. Te hago una aclaración de Maximiliano Mogilianski, que suele venir acá al programa de Chacha. Es el camarógrafo de Canal 7, uno de los camarógrafos de Canal 7. Y bueno, va a estar charlando con nosotros también ahí, ¿no? Claro, esta peli documental está muy buena porque habla de los inicios del circo en Bahía Blanca. Entonces aparecen personajes como muy interesantes y que arrancaron en el año 90 y pico acá en Bahía. Así que, la verdad que está muy bueno. También va a estar exponiendo sus fotos, Maxi, algunos de los cirqueres vallenses. También fotos de Magalí Agnelo de su proyecto Contame Algo. Va a estar participando, exponiendo sus fotos. Va a dar lectura del libro Fenómenos de Circo de Ana María Joa. Y a partir de las 15.30 vamos a tener unos talleres en simultáneo, de cuerda lisa, verticales y malabares. Así que están invitadísimos todos los que quieran participar. No es necesario tener experiencia. Son talleres a la gorra. Y bueno, les esperamos para que vengan a aprender, a divertirse, a compartir. Todo esto va a estar publicado en las redes del FESI, que es fesi.bh. Para que puedan ahí ver y anotarse. Porque, por ejemplo, uno de los talleres, que es el de cuerda, que voy a dar yo, es un elemento aéreo. Y bueno, es necesario que se anoten, porque va a ser con cupo limitado. Así que bueno, ahí van a poder ver formulario y van a poder escribir y consultar en Instagram para anotarse a estos talleres. Bien. ¿Cuántos cupos aproximados para el taller de cuerda? El de cuerda, aproximadamente siete, ocho lugares. Bien. Bueno, quedarían cinco porque ya se te anotó, tengo entendido. Uno de los técnicos del Dos Museos y Dai Redolfi se anotó también. Ah, mirá, no me dijo nada. Así que te quedan cinco. Muy bien. Te pregunto, listado de artistas y disciplinas. Sí, a partir de las 17.30 va a comenzar la varieté con artistas invitados, vallenses y también de la zona, porque va a estar Abril Pozos y Lucía Massini en Aro y en Tela, que son de Punta Alta. Después va a estar Agustín Greco y Cande Salazar, que van a hacer un dúo en tela. Tenemos a René Jackson, de Estados Unidos, pero que vive hace muchos años acá, así que la invitamos también. Va a hacer trapecio. Yami Rinaldi va a estar haciendo suspensión capilar. Gonza Maloco en Malabares y Monociclo. Anto Sabini también en Malabares con Ula Ula. Iván Yusit en Malabar con Diábolo. Dani Pino en Verticales. Juli Larracoche y Nuria Jorge van a estar haciendo intervenciones también con sus Malabares en Ula Ula y Poi. Y también, bueno, voy a estar yo haciendo un número de cuerda lisa. Así que, bueno, somos un montón y hay más, va a haber más todavía. Y, bueno, es a la gorra, invitadísimos todos a venir a compartir y tomarse unos mates y ver los trabajos de los artistas de circo acá en Bahía, que la verdad que es súper interesante. Y, bueno, y destaco como la importancia de la participación porque la verdad es que está bueno que existan estos espacios de, no solamente encuentro, sino también donde ver la escena circense, porque somos un montón en Bahía. Y es una manera como de difundir, de visibilizar el circo, al sector. Y, bueno, y bienvenido a esto, ahora que está la Ley Nacional de Circo dando vueltas. Aprovechar para que las y los trabajadores del sector puedan tener otra clase de, o tener derechos, mejor dicho. Te iba a preguntar, ¿cuáles son las dificultades principales por las que atraviesa el artista de circo, tanto en tiempos difíciles como ahora, como en tiempos en los que son de bonanza? Bueno, una de las principales dificultades para mí es la existencia de políticas que incluyan al sector circense, sobre todo a nivel federal, porque muchas veces se concentra en determinados lugares como en Capital Federal. Y, bueno, esto ya lo hemos hablado también, de tener que ir los artistas circenses a formarnos a Buenos Aires y implica eso un montón de esfuerzo económico y de tiempo y de viaje. Y que por ahí está bueno que empiece, o sea, que esta ley habilite también como esta posibilidad de que los que estamos por fuera, en las distintas provincias, también se nos vea y se nos considere y que podamos formarnos y que también podamos participar de distintos eventos culturales, etc. Así que, bueno, esa es una de las grandes dificultades para mí que el sector atraviesa, más allá de que también los recursos económicos son escasos, y bueno, va por ese lado. También tiene que ver con las políticas, las decisiones políticas, ¿no? Sí, porque a veces es escaso, generalmente es escaso para el circo, los recursos económicos o de los otros son escasos para el circo, pero no para otro lenguaje, ¿no? Que sé yo, el lenguaje de la danza tiene un poco más de participación, el lenguaje de la música ni hablar, el del teatro tienen en general apoyo, el del circo al menos yo no lo veo que lo tenga, hablo en todos los niveles, local, provincial y nacional, por momentos, ¿no? Hay otros momentos en los que sí lo tiene este apoyo. Recordanos, el día, horario y lugar. Sábado, 5 de octubre, en el Dos Museos, a partir de las 15 horas, pueden venir, entrada libre y a la gorra, y bueno, les esperamos. Bien, éxitos entonces con este primer festival de circo independiente de Bahía, ¿querés agregar? ¿No? Nada más. Bueno, más de 18 artistas en escena, una muestra fotográfica, una tremenda peli que también está en Cinear y en la plataforma que es parecida a Cinear, pero que es de provincia, y es de un vallense. ¿Qué más? Y los cuentos de Ana María Joa, que van a estar leídos por... Amelia Traversa. Amelia Traversa. Te olvidaste de Amelia Traversa. Va a ser muy divertido escucharla, Amelia, porque además los cuentos y el libro está buenísimo. Bueno, cerramos, como decíamos, este Decime la Verdad con... ¿Querés presentarlo vos, Day, acá, o lo presento yo? ¿Eh? En el próximo, bueno. Cerramos con Fanático de Lali, a ver qué nos dice Lali. Hasta el sábado que viene con más Decime la Verdad.